Bueno gente, bienvenidos nuevamente a Conan BX, estamos nuevamente con Starfield, vamos a seguir con esta historia de un viaje espacial inolvidable, seguimos acá hablando con esas personas, pero así terminan de charlar, ahora si. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas, a ver, oye no me metas en esto, no hay nada más importante que la familia, nada, si Sam se hubiera quedado por aquí, los habría de sobra y tú no habrías venido. Está bien, basta ya, venga, hablemos tú y yo. Bienvenido a casa Sam, que la visita sea corta, eh, como siempre. La galaxia es demasiado grande para quedarse quieto, dame un segundo. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él. Bien, ¿qué hago? Entonces, pide ayuda a Cora. A ver, estamos acá, nido vacío. Consigue los mapas, pide ayuda a Cora, habla con Hakoyas que la distraiga. Vamos a convencer al man, si el man no lo deja, pues nos va a tocar a las malas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, Constelación simplemente quiere conseguir el trabajo de Sam, un cuanto antes. Bueno, seleccionemos, eh, persuadir automáticamente, ¿o? No niego que Solomon fuera un explorador, lo admito. No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro de vosotros, de acuerdo. Bien, gente, sí, pude quedarme con los mapas. Están en la otra sala, toma. Bien, 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 bien. Tenía la opción automáticamente de hacerlo porque ya había entamblado dos conversaciones con las dos personas. Y por eso fue que me daban la opción. Listo, ya tenemos el mapa. No me puedo robar nada. No. Muy bien. A ver si puedo... Déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró, ahí. Lo he encontrado. No pasa nada. Pero vamos a ver a qué nos estamos. Lo primero, está en mitad de la frontera. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del... Bien, gente, entonces vamos avanzando rápidamente. A ver los pedacitos de acción. Disparo y todo. A ver, ¿por dónde es? Hacia el lado. A ver si se avista a Nash está cerca de mí. No puede, madre. Estamos lejos. A ver si puedo hacer viaje rápido. Se supone que puedo hacer viaje rápido. No me deja, entonces... Vamos a hacer un pequeño corte. Pero lo vamos a hacer de aquí, subió. Porque me toca ir hasta allá. Listo, entonces... Ya vuelvo, ya vuelvo, gente. Listo. Bueno, gente, entonces volvemos acá. Ya estamos cerca de la zona. Y hay problemas. Problemas y problemas. Tenemos torretas y tenemos bastante gente. Entonces... Lo primero. Bajar las torretas. Los contrabandistas llevan mal. Que la gente se mete en su territorio. Granísima. Granada que nos dispara todo ese poco de gente. Y hay uno. Hay un robo. Y ese que tiene granada, ¿no? Un lanzagranadas. Un lanzagranada que me está disparando. Un lanzagranada. Torreta del fondo. Esto es malísimo. Listo, destruido. Ahora, ¿qué le pasó a este man? ¿Dónde está el man de los misiles? Listo, muerto el de los misiles. Voy a cambiar la perspectiva. Buenísima. 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 Ya quedan poquitos. Tengo un crankotirador arriba. Ahí otro de la banda. Vamos quieto. Muerto. Tranquila gente que tengo munición como para botar. Ya que hay uno acá. Me pareció disparos por ahí. Uy, hay uno con una escopeta. Desde ahí dispara. No, aquí es tóntico. Uy, hay uno abajo. Quieto, quédese quieto. Muéstrame la... Hay uno. Hay uno. Pero a ese no le puedo disparar de acá. Voy a rodearlo un poquito. Hay uno arriba. Entonces, es el que me tengo que bajármelo primero. ¿Cierto? Voy a tener cuidado con las torretas. Voy a bajar para robar el loot. ¿Qué hace acá? Parece que estaba arriba. Hay una escopetilla. ¿Eso me sirve esto? No. Cobalto. El que está disparando. ¿Eso qué es? No. No. A los animales no le disparo. Porque, pues, la verdad no es la culpa. Sino que es algo en un juego cruzado. Digámoslo así. Ah, ¿en serio hay uno hasta allá? Sí, pero me parece... Pero disparos. ¿Cuarto? A ver. Me siento animalito. No, pero ¿qué es esta? No, este man es mucho... Un salado. Me gusta más la chica. ¿Ya se levantó? Entonces. Se lanza misiles que tenía el man. Yo ya tengo uno, pero más avanzado. Entonces, por ese lado no me... No me... No me esto es. A ver. ¿Qué más podemos encontrar por acá? Las torretas. Esta otra torreta tengo que... Quitarle lo que tiene. Y acá hay otro man. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, gente. Ya vengo. Un momento. Listo, gente. Seguimos nuevamente acá. A ver. Cositas por acá. Quiero matar al man que estaba por acá. Que sabe que me tocaba las... Narices. ¿Dónde está? Acá lo escucho. Vamos apuntando con el láser. Ah, no. La torreta. Listo. La torreta bajada. Hay cosas que pueden fabricar tan fáciles... En las mesas de crafteo. Que... No me llevo nada de eso. Listo. Acá quería examinarse bien cositas. Pero acá había uno, ¿no? Lo mató. No me interesa. No me interesa. Si hay cajas fuertes, me interesa todo eso. Acá hay comida. Los créditos me los llevo. Listo. Creo que no hay nada más. No. Pero sin más preámbulos, vamos hacia lo mejor. A ver qué nos espera acá. Enemigos, al fondo. Dispara, cabezón. Entonces, tiene un arma ahí. No dispara. Y quieto. Voy a atacar la ventana. Todo esto, ¿por qué no? Acá hay cositas. Tengo que decirle. Minas, minas. No, minas. No va a llegar más. Uy, acá hay cositas. Vamos a hacer esto mientras... A ver. Voy a hacer un pequeño corte y ya vuelvo. Listo, gente. Gente, pues no me lo van a creer lo que conseguí. Les voy a mostrar un poquitico acá. Objetos nuevos. Ven, conseguí esto. Y esto. Esto es un platal, gente. Ahorita tengo que, fuera de cámara, decirlo a ver. ¿Ustedes qué tenían acá? Órganos, ¿no? Son traficantes de órganos. ¿Quieres hacerte con nosotros? Sí. Todo esto no me sirve. Pues como saltó rápido, ¿no? ¡No hay pedos! Ah, me oí con la escopetilla. Que hace rato no me oí con la escopeta. Quien se lo gana, se lo queda. ¿Qué se hizo el man? Eso se dice. Manizaba por aquí. Cubarde. Se escapó. Ya te vi. Pero. Alumbrar la cabeza. Uy, se salvó. Buenísima. Tengo la manía de, como juego Battlefield, tengo la manía de siempre estar disparando. Recargando y disparar. Recargando y disparar. Eso es. No lo necesito. No lo necesito. Y nos vemos. Se supone. Se supone que por aquí hay cositas buenas, ¿no? La mina, 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 mina. Esto no lo recobemos gente porque hay una forma más fácil de conseguir recursos. Pero no hay tanta necesidad. Uy, se viene. Se viene, se viene lo importante. Voy a tocarle con esto. Listo. Lo voy a curar. Sí, todo bien. Vale. Sí, estás bien. Sí, vamos. Sigamos, pues. Vámonos ya. Ya recogimos el artefacto. Ya nos podemos largar. No soy un carajo. Bueno, ya tenemos cosas importantes que vender, gente. Es que siempre me olvidé apagar la luz. Cositas importantes, la verdad. Cosas detalladitas suaves. Ningún inconveniente. Ah, problemas. Creo que ya hemos llegado suficientemente lejos. No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila. Al menos, sin haber tenido una charla. Tú debes de ser, Show. Bueno, estoy tan decepcionada. Sunco en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera con la morralla de constelación. Eso sí, habéis esquivado a mi gente. A la que pago bien, todo hay que decirlo. Habéis cogido algo de esa extraña cueva. Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena. Vuestras vidas o vuestros criptos. Pues, yo la verdad. No me gusta negociar. Y más con criminales. Matadles. Necesitamos. Tenemos granada, gente. Una granadita. Otra granadita. Disparadle a todo. Un negocio con terroristas. Y... Vamos con la propia. Toma. Que me recuerdes. Y aquí tengo gente herida. Lástima. Pues quieto, está la jefa. Ay, señor. Eres historia. Historia. Imagina esos niveles altos. Mucho quieto. ¿Qué fue todo eso? ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas, cabezón? Tengo gente por acá todas. Ven, 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 ven. Tengo un tirador arriba, entonces. Ah, por madre. Siempre me equivoco. Cubrame la espalda. ¿Qué se hizo? ¿Paso? Estás más muerta que vive de Sasha. Uy, es quieto. Dice que me habían tirado una... ¡Madre granada! Bueno, vamos a revisar acá. Es que así no le hago daño. Yo tengo uno a tres. Uy, no me di cuenta de eso. Pero grave de vida. Un momento. ¿Se murió? Sí. Ah, esa es otra criatura. No, con eso no le hago nada de daño. No me preocupo. ¿Cuál? Quizás que no tenga autos. Con eso sí. Tienen harta armadura porque ya no le vamos casi nada. Eh, ¿en serio? Buenísima. ¿Marto? Uy, tiene cositas interesantes. Vamos a aplicarle una vez eso que acabé de recoger. ¿Eso no era? Espera un momentico que por acá tengo... Eh, velocidad. Esto es lo del botiquín. Vamos a aplicarle una de estas. Y reutilizar. ¿Dónde está la Sasha? Esa es, ¿no? Bien, excelente. Misión perforadora. Lo voy a llevar. A ver qué tal es esa pistola. ¿Eso me sirve? Esas criaturas que tienen. No me interesa. No me interesa. Vamos por el último. Cobarde ese que se fue por allá. Ah, no me deja subir. Ahora sí. Ah, yo pensé que había uno por acá, vea. Voy a analizar. ¡Miercoles! Una hija de madre. Pues madre mina. Vamos a ver si ahora se me deja hacer el viaje rápido. Si no me deja, pues me toca... Ah, sí. Sí me deja hacer el viaje rápido, gente. ¡Ay, no! Eso bueno en la batalla. No quise buscarle más cosas a los enemigos. Tengo bastante munición. Si algo compro, tengo siempre créditos por las otras misiones que he hecho. Estamos enteros. Lo que me parece una victoria. Volvamos a la logra. ¿Y ahora qué toca hacer? ¿Nos toca irnos? Ah, sí. Nos toca irnos. Bueno, gente. Voy a hacer un pequeño corte y ya vuelvo. ¿Listo? Listo, gente. Estamos nuevamente aquí. Me morí un poquito porque... Había unas maletas con unos órganos que tenía que venderlo. Que eso es traficar. Y es delicado. Casi me disparan y me vuelve miércoles. Entonces me tocó volver a cargar la partida. Para ir a vender eso y llegar a actualizar. Es hora de que ese artefacto conozca a sus hermanos. Listo. Colocamos artefacto. ¿Qué estamos construyendo exactamente? No he visto que evita ningún tipo de frecuencia o señal. Eso no significa nada. Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar. Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla. O puede que sea una especie de juguete de hilo interestelar. Porque estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música. Es un mensaje. Seguro. Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna vista. ¿Es cierto? Progresar a veces significa tantear en la oscuridad. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Ah, y como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo. Claro. ¿Qué te parece, Cora? Me encanta tener nuevos compañeros. Nuevas historias. ¿Qué? ¿Datos? Vale. Listo. Bien, terminamos esa misión. Más rápido que la velocidad de la luz, sin hacer trampa con lo del salto. ¿Sí? ¿Quieres algo? Estoy más que lista. ¿Con qué sustituyéndome por la jefaza? ¿Te parecerá? Pues claro que sí. No hay otro modo de que las cosas se hagan como debe ser. Quieto. Muy feo, manchica. Aquí pelea. A su servicio, comandante. Bueno, ahora que es usted miembro de Constelación, y dada la posibilidad. Sí, tranquilo. Después vengo por ti, amigo. Pero yo también me sirve bastante. A ver, vamos a hacer un poquito más de esta historia. Como estoy haciendo corto, pues es como para aprovechar y ir. No comerse tantas cosas. ¿Listo, gente? Entonces, voy a dejar aquí un momentico y ya nos volvemos a ver. ¿Listo? Bueno, gente, ya estamos aquí. Hemos estado en el planeta. A ver, a no estar tan perdidos. Este es... El planeta es Vetera. ¿Listo? Vamos acá en esta constelación. Y seguimos con el historial. Volvemos a donde... No, no, no empieces. Ya me he hartado de Barret para toda la vida. No necesito que la secuela me aparezca en la... Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Bueno, ¿Cómo ibas a saberlo? Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barret. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera... Empecé a armarme de valor para morir luchando. Iba ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme Quédate aquí, Lin. ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Qué es lo que se le ha hecho? Desde luego, Barret es más peligroso de lo que crees. Antes de darme cuenta, dos de los piratas estaban muertos y tenía el tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. ¿Cómo? No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barret levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. No me friegues. Pueden haber saltado a cualquier sitio. Intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran. Si quieres intentarlo, adelante, pero las... he perdido a demasiada gente en este sitio, topo. Yo solo quiero largarme. Bueno, vamos a ir a ver las comunicaciones, gente, y... y... después de saber a dónde es que están los... bueno, para ir a rescatar a esa gente, entonces lo dejamos ahí. ¿Y qué pasó aquí? Me dice que es por acá y que no me deja ingresar. A ver, no me deja ingresar. ¿Aquí se bugueó? No hay otro aventura. Espere, miro por ese lado si hay otro aventura. ¿Por qué no me deja ingresar por ahí? Y todo señala que es por ahí. ¿Será que acá hay una llave o algo? ¿Por ahí? ¿Me caen bien? ¡Ah, amigo! Cuando hacen... Por no leer, ¿sí? Y ahora le damos a acá. ¿Sabes que haquemos a...? ¡Uh, no! Ya... Casco de minería no me sirve. Los créditos, ¿sí? Igual. ¿Vale bien, vuelve? ¿Será por aquí o por allá? ¿Cómo van a ingresar? Más perdido. Ah, y aquí está la... ¿Cómo? Me toca meterle... Voy a hacer eso para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es. ¿Ese de 3 me sirve más? ¿Vale bien? No. No. Se supone que sí se puede. A ver, si estoy acá. No. Se supone que sí se puede. Están dorados, ¿sabes nada? ¿Será que es obviar? Pero, míro. Se supone que sí me dejaban. A ver. No, me pide una ganzúa de uno y no tengo. Eso es lo que me gusta. Este se buguea a este hijo de madre. Está este y este. Estos son como los mismos. Estos son como los mismos. Ahí fue. Listo. De pronto. A ver, vamos a ver. Buscar... Eh... Buscar una... Fuente de energía. A ver. A ver. Consigue todas las baterías. Ah, huele madre. Vamos a hacer eso. Consigamos todas las baterías. Pone que por aquí hay baterías. Requiere baterías, ¿sí? Vamos por las baterías. Bueno, gente. Y para no ser tan... Tan largo eso, ya vuelvo, ¿listo? Ya voy y ya traigo las baterías y vuelvo en la conecta. Listo, gente. Entonces, ya vamos a colocar las baterías. Ya las 5.0 No pasa nada así, ¿verdad? No pasa nada, ¿listo? A ver, vamos a ver. No me puedo creer que nos hayamos metido en este follón. ¿Te quieres callar? Estoy intentando calcular el salto gravitacional antes de que estemos fuera del alcance. ¿Fuera del alcance de qué? Fuera del alcance del grupo de sensores de Vectera, a ver si atiendes. Al salir del sistema estelar, el ancho de banda pasa de velocidad instantánea a efectivamente nunca. ¿De qué sirve enviar una transmisión allí abajo? ¿Le vas a decir a Link que la hemos cajado a base de bien si ni siquiera tiene naves? Subestimas la cantidad de admiradores que tengo en la galaxia, Heller. Seguro que aparece alguno con ganas de volver a ver esta carita preciosa. De esta no salimos. ¡Ni de coña! Vale, voy. A quien encuentre esto, adjunto las coordenadas interestelares a los metadatos de la transmisión. ¡Rescatadnos! Repito, ¡Rescatadnos! Listo. Entonces, ya sabemos para dónde fueron. Entonces, ya podemos irlo a rescatar, pero, pero, sé que como ha pasado un cierto tiempo, voy a un momento, mira, no, démonos, por aquí. Vamos a un poquito primero, mi nave. Me la rodaron, cheverón, y me rodaron la nave. A ver, hablemos. Entonces, has conseguido hacer funcionar. ¿Qué? Déjame ver. ¡Qué curioso! Vale, voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión. Todavía tardarán en venir a recogerme de Argos. Estoy aquí si me necesito... Y si alguna vez necesitas una ayudita, últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo. Igual es el momento... ¿Listo? Mi nave, vamos a ver mi nave. Entonces, gente, ya como para finalizar, pues, tengo un buen criterio acerca del fuego porque he podido hacer muchas cosas. Voy a mostrarles un poquito aquí. Acá estamos haciendo las misiones principales que son de este lobo, ¿Listo? Pero, pero, por ejemplo, estas son las principales, las de facción, que ya he hecho. Estas son varias. Y estas son misiones que, pues, que puede uno hacer como tipo cazar recompensas o misiones variadas. Y esa es la nave de allá. Esa es mi nave. Esa es la última que conseguí. Oh, diablos. Uy, me parto las piernas. Que cuesta más o menos como unos 400 mil, casi 500 mil créditos. Y está bien porque, pues, tiene muchas cositas importantes. He cambiado cositas. Entonces, por ese lado me alegro bastante. Decía lo del fuego, que me sale un poquito de la charla. Está bien. Hay errores como todo juego. hay errores de todos los tipos, la verdad. Pero, me alegra decirles de que, pues, la verdad lo he pasado mucho, mucho tiempo. Ya llevo como más de más de 30 horas y no estoy mal jugando, explorando por todo lado. entonces, pues, gente, sin más preámbulo, pues, a ver si me deja subir. Es que sale bastante larga. Bastante larga esa nave. Entonces, le he colocado cositas, una pite blanco, así. Gente, pues, sin más preámbulo, pues, voy a dejarme acá. Voy a dejar el... Exactamente. A ver... Ahí... Creo que como Vegeta. Listo. Aquí le voy a tomar mi pantalla a su gente y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.